la equidad carnival 2025 se estrena con una motorización híbrida emparejando un motor 1.6 litros turbo con un eléctrico esta mini van ofrecerá 242 caballos de potencia la cuarta generación de la que carnival presentada en agosto el 2020 mostraba una cara que buscaba asemejarla a los populares suv y que ahora la hace aún más con la actualización que acaba de presentar la marca acompañándola también con una nueva motorización híbrida el nuevo diseño la kia carnival 2025 que sigue el lenguaje oposys united le pone al día con otros modelos de la marca al verla desde el frente pero la vista lateral con sus puertas corredizas y la silueta calculada la revela como la práctica minivan que realmente es por supuesto esto es evidente del interior donde la kia carnival 2025 se puede configurar con dos bancas completas para la segunda y tercera fila o sillas capitán para la segunda fila permitiendo así una capacidad para hasta ocho personas de forma opcional se puede equipar con un gran marco curvo donde se integran al cuadro de instrumentos digitales de 12,3 pulgadas y una pantalla central de las mismas dimensiones para el sistema de info entretenimiento a propósito de eso de aquí a carnival 2025 ofrece el sistema operativo connected car navigation coptrip que promete una respuesta más rápida y mejor conveniencia de operación y el sistema de entretenimiento con el tech car rip copit rip eternally system para los puestos traseros esto incluye dos pantallas de 14 1 pulgadas conexión bluetooth para audífonos y un puerto hdmi otra de las grandes novedades de la kia carnival 2025 tiene que ver con la motorización pues el motor 3.5 litros v6 de 287 caballos de potencia se une la opción de un híbrido emparejando un 1.6 litros turbo con un motor eléctrico de 54 kilovoltios para una potencia máxima de 242 caballos se trabaja junto con una transmisión automática de seis marchas de las grandes novedades de las grandes novedades de las grandes novedades de la